... Bueno, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo vas Fabi? Muy bien, y ahí lo decía la placa claramente, el Clan Benítez, y hay un solo detenido. Porque el otro día vos mostraste claramente cuál era la situación de cada uno. Respecto de la visión del fiscal, no conocíamos cuál iba a ser la visión del juez, que el fin de semana tomó una medida, si se quiere, polémica, seguramente va a traer consecuencias, pero lo decíamos, de los tres integrantes de la familia, solamente hay un detenido. El fiscal había pedido la detención de dos de los tres. Es decir, el que sabíamos que iba a quedar en libertad, indefectiblemente, por pedido del fiscal, era Gonzalo Benítez. Porque tampoco lo imputaban las víctimas, pero sí las víctimas habían hablado de que Nelly Dayanos participaba de los hechos. Bueno, para el juez no quedó del todo claro eso, y por eso también en las últimas horas decidió la liberación de la madre. Por eso, Fernando, a quien ya conocíamos por la declaración de las víctimas y la declaración del propio Fernando, que era el líder del clan, es el único detenido. Pero vamos a repasar cuál es la situación de cada uno, para conocer bien en detalle cómo va a seguir todo esto, porque seguramente a partir de esta decisión del juez puede haber otro tipo de medidas y lo vamos a repasar. Pero decíamos, Fernando Benítez, el único detenido del clan, quedó después de la decisión del juez Mercury. Va a seguir preso hasta que se lleve a cabo el juicio, porque había pedido al fiscal la prisión preventiva, que Mercury el fin de semana concedió, y de esta manera ya queda con prisión preventiva hasta el juicio. Un juicio que será el año que viene. No hay fecha todavía, hay que esperar, uno supone que puede llegar a ser el año que viene, pero bueno, todavía no hay una fecha concreta. Lo cierto es que va a estar detenido hasta que se lleve a cabo el juicio, acusado de estos delitos. Tentativa de homicidio, todo por dos, porque eran dos víctimas. Abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y suministro de drogas a las víctimas para llevar a cabo las torturas y para llevar a cabo todo tipo de vejaciones. Fernando Benítez... Queda detenido. Queda detenido, el líder del clan, a quien le imputan los delitos más graves. Él mismo se imputó. Él mismo, él mismo reconoció. Lo único que dijo que no cometió él fueron los abusos sexuales. Él dijo que no cometió violaciones, más allá de que las dos víctimas, cuando hablaron al fiscal, sí dijeron que habían sido violadas por Fernando Benítez. Lo que pasa es que lo hablamos acá, posiblemente tuvieron relaciones sexuales bajo los efectos de las drogas. Entonces él dice que fue de común acuerdo. Él dice que fue de común acuerdo, pero las víctimas dicen totalmente lo contrario para el fiscal y para el juez, no quedan dudas de que cometió esas violaciones y por eso es uno de los delitos que se le imputan. Pero decíamos, el único detenido. ¿Cuál es la situación de su hermano, de Gonzalo Benítez, el menor de los hermanos, que ya para el fiscal no... Claro, ya para el fiscal no tenía... O sea, está relacionado a la causa, pero no tenía que quedar detenido. Pero no dicen lo mismo los abogados de las víctimas. Así que van a pedir o van a presentar una apelación para que Gonzalo Benítez vuelva a quedar dentro de prisión. Quedó en libertad. Va a continuar ligado al proceso. Para el fiscal el único delito que cometió es maltrato animal. Por eso va a seguir ligado al proceso. Por la situación de los perros de la casa que eran utilizados para cometer ciertos ataques contra las víctimas. Porque estaban en situación de abandono también. Estaban en situación de abandono, estaban desnutridos, deshidratados, y además los hacían morder a las víctimas. Era uno de los tantos ataques. Llamaba la atención que no tuvieran nada que ver con los demás delitos. Bueno, ¿qué dicen los abogados de las dos víctimas? ¿Qué es lo que van a plantear ante la justicia? ¿Y por qué van a apelar estas decisiones? ¿Van a pedir que Gonzalo vuelva atrás de las rejas? Era una casa muy chiquita. Una habitación tenía a las dos víctimas, la otra habitación al resto de la familia. Pero estaba al lado. Indefectiblemente tenía que saber. Pero además hay un dato o un relato de la madre de una de las víctimas que dijo, cuando yo fui a ver a mi hija a la casa, me atendió Gonzalo y me dijo que no podía pasar. Por ende estaba ocultando lo que sucedía dentro de esa casa y por eso los abogados de la familia van a pedir que Gonzalo Benítez, si bien ahora quedó en libertad, vuelva atrás de las rejas. La liberación de Gonzalo se produjo el viernes. Es el sábado quizás la situación más llamativa. Claro, porque vos el viernes, si no me mentiste, era lo que planteaba el fiscal. Me contaste, la situación de Nelly Dayanos era bastante similar a la de Fernando. Sí, no la imputaban de todos los delitos, pero para el fiscal era también partícipe necesaria. ¿Cuál es la situación de Nelly Dayanos, la madre de los dos hermanos Benítez, la madre del clan? ¿Cuál era la situación de esta mujer que el sábado recuperó la libertad? Nelly Dayanos. Y vamos a ver, esta es la mujer que quedó en libertad el sábado. El fiscal había pedido la prisión preventiva. Lo mismo que para Fernando, para su madre, para Nelly Dayanos. ¿Por qué? Porque él decía que era partícipe necesaria, que sí o sí. Si bien no era la que llevaba a cabo las agresiones, ni la que pensaba ese tipo de agresiones, sí era partícipe necesaria, era cómplice de su hijo. Ayudaba en la privación ilegítima de la libertad, ayudaba en las agresiones y ayudaba a mantenerlas cautivas dentro de su casa. Porque además las víctimas dijeron que Nelly Dayanos incluso había sido violenta con ellas. Bueno, ¿qué dijo el juez Mercury para resolver la liberación de Nelly Dayanos? Que no había pruebas contundentes en su contra y principalmente porque, según la visión del juez, hubo contradicciones en la declaración de las víctimas. Queda ligada a la causa, de todas maneras. Va a seguir ligada a la causa y seguramente, lo mismo que con Gonzalo, los abogados de las víctimas van a pedir o van a plantear una apelación para que Nelly Dayanos vuelva a la cárcel. Por ahora está liberada y de hecho está viviendo en la misma casa. Claro, se fue a vivir a la casa del horror, a esa casa de Güemes al 3700. Y hoy pudimos hablar con ella. No quiso mostrar la cara. No. Eso sí. Pero aseguró que no tuvo nada que ver. Siento bien por mí, porque yo no hice nada, porque yo no dañé a nadie dentro de todas las barbaridades que han dicho sobre mi persona. Yo soy una persona limpia, honesta, frontal. Jamás dañé a nadie, jamás volví a nadie. Me han dañado físicamente y psicológicamente que yo no me lo merezco. No me lo merezco, ¿sabe por qué? Porque en primer lugar, soy madre, soy mujer. Jamás permitiría, ni le haría nada a las chicas, como han dicho, cualquier cosa. Muy mal, de muy mal gusto todo lo que dijeron de mí. De muy mal gusto. ¿Qué pasa con la situación de su hijo Fernando, señora? No sé nada, no sé nada. Tengo que hablar con el abogado, no sé nada, no sé nada. No los he visto más, no sé nada. Por favor, quiero que me dejen tranquila, porque anímicamente me siento muy mal por todo lo ocurrido, todo lo que me tuvieron a mí detenida, sin motivo, porque yo no hice nada. A ver si lo entiende la gente de Bahía. Yo no soy lo que dijeron. Bueno, la escuchábamos a Nelly Dayano decir soy una mujer de bien, y no permitiría que le hagan nada a las chicas. Bueno, de hecho lo permitía, porque en la casa ocurrió. En la casa ocurrió, en esa casa donde ella está viviendo ahora, en Güemes al 3700. Para el juez no hay pruebas contundentes que lo demuestren. No quiere decir que no haya sido. Lo que pasa es que de acá hasta el desarrollo del juicio se pueden seguir recolectando pruebas que puedan demostrar la participación, tanto de ella como de Gonzalo. Hay que entender, de acá el juicio puede cambiar la situación si aparecen nuevos testimonios de las víctimas, si aparecen nuevas pruebas que comprueben la situación. De todas maneras, esto es muy reciente, fue el sábado, ahora hay feriado. El miércoles va a volver la actividad de tribunales, y seguramente el mismo miércoles... Ya presenten la apelación. ...los abogados de las víctimas presenten la apelación para que tanto Gonzalo Benítez como su madre, Enelia y Aster Llanos, vuelvan a estar en prisión como continúa Fernando, el líder de este clan. Gracias, Marco. Hasta luego.